Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Traynology, bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a ver y vamos a plantear si el Bitcoin puede ser una alternativa al almacenamiento de valor tal como lo vimos en el video pasado respecto al oro. Quedas en el video y trataré de mostrarte las ventajas y las desventajas de esta criptomoneda. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido de valor en mi canal. Estamos viendo que el mercado de valores, lo que es la bolsa, se está colocando tenso, se está viendo mucho riesgo y uno comienza a pensar en dónde puede almacenar valor de manera un poco más segura. Ya hemos visto que el oro es una buena alternativa de almacenamiento de valor, donde efectivamente ha demostrado contra el poder adquisitivo del dólar de que tener oro es muchísimo mejor que tener dólares a lo largo del tiempo. Ahora la pregunta del video es ¿el Bitcoin podría ser almacenamiento de valor? ¿Podría ser una alternativa de almacenamiento de valor? Aclaro que esto no es un video detallado de cómo funciona el Bitcoin o qué es el Bitcoin, sino más bien una interpretación personal que yo le hago a todo lo que he leído y todo lo que entiendo sobre esta criptomoneda. Me parece prudente explicarles primero que el dinero fiat, el dinero actual, el dinero fiduciario tiene varios problemas. Tiene una constante devaluación, 100 dólares hace 60 o 50 años, hoy representa escasos centavos. Quiere decir que la devaluación es una realidad debido a la alta impresión de esta moneda sin control alguno. La impresión descontrolada por parte de la Reserva Federal, los bancos centrales, lo que llamamos el CUE o el Quantity Easing, es el peor enemigo del dinero fiat, porque cada vez que se imprime dinero, pues baja su valor en el mercado y se comete un error en algún punto donde se abandona el patrón oro. El patrón oro era simplemente que todo el dinero que se podía imprimir tenía que estar respaldado en oro. De esa manera no se podía imprimir de manera infinita. Eso se abandona y ya empiezan a abusar los políticos y los bancos centrales de este tema y hacen que el valor del dólar caiga. Entonces es una pésima idea guardar valor en dólares o en euros o en cualquier divisa. Tenemos que buscar elementos alternativos, por eso nació el oro y por eso nace el Bitcoin ahora. Tengan presente que este es el gran problema de la economía actual, que todo se mueve en base al dinero fiat. ¿Qué alternativas tenemos? Divisas fiat. Lo que les decía, en vez de tener dólares, pues tenemos euros o tenemos yenes o yuanes o libras esterlinas. En la verdad no importa y para mí no son buenas alternativas, porque a la final todas van a ir perdiendo su valor con respecto pase el tiempo, porque todos los países del mundo cometen el mismo error de imprimir y imprimir más dinero. El oro es una muy buena alternativa. Ya lo analizamos y lo otro que me surge que es nuevo o se está en proceso implementación en muchos países, son las divisas digitales. De esto no tengo mucha información en este momento, pero lo que les digo es que básicamente es lo mismo que una divisa fiat, solamente que va a ser digital. Va a ser controlada por el mismo país, por los barcos centrales y ellos van a emitir la cantidad que ellos quieran de dinero, con el agravante de que estas divisas van a ser un mecanismo de control muchísimo más alto. Ya he visto información donde se pretende que las divisas vayan a caducar. Es decir, tú tienes tus dólares digitales almacenados en un monedero, en un teléfono. Tienes que gastarlo en determinado tiempo y en ciertas cosas. Entonces va a ser un control mucho más elevado. Entonces para mí no es una alternativa almacenar valor porque va a ser el mismo problema, solo que va a pasar de papel a digital. Respecto al Bitcoin, que es lo que venimos a ver en este video, voy a hablar de las ventajas de todo lo que he aprendido del Bitcoin y porque considero que podría ser una solución a esto. Tiene una red descentralizada, lo cual lo hace muy, muy interesante porque no pertenece a nadie. No pertenece ni a Estados Unidos, ni a ningún país europeo, ni a ningún banco central, ni a ninguna empresa. Pertenece a la red. Esa idea es muy interesante porque no va a haber control. Trabajo sobre una tecnología blockchain que básicamente es la misma que crea la red. Es una contabilidad abierta, cree que es transparente y la tecnología para mí es una gran revolución. ¿Puede ser que estemos en los primeros pasos o en la primera era de la revolución? Sí. ¿Y que esto pueda convertirse en la tecnología del futuro? Sí. Lo veo de esa manera y creo que podemos llegar allá. No sufre inflación básicamente porque hay determinada cantidad de Bitcoins máxima y no se pueden crear más de eso. Creo que son 21 millones de Bitcoin. Esto quiere decir que no vamos a poder o nadie va a poder crear y crear y creando Bitcoins en este caso, haciendo que pierda su valor. Por el contrario, al no poder crear más, se asemeja muchísimo al oro, porque el oro existente es el que hay en la tierra, el que podemos minar. Sí. Más de eso actualmente no hay. Entonces el Bitcoin básicamente se asemeja a eso. No puedes crear más de eso y no va a sufrir de inflación. Por el contrario, el precio va a ir subiendo y subiendo a medida que se vaya quedando sin Bitcoins que minar o que crear en la red. Eso por lógica me indica que el precio del Bitcoin a la larga va a tener que seguir subiendo. Es segura la red. Al ser basada en tecnología blockchain y al tener que ser cada transacción verificada varias veces y por varios mineros mineros que son los que mantienen la red y obtienen su recompensa debido a que mantiene la seguridad de la red, pues es altamente segura. Lo que he visto problemas básicamente es que te roban los Bitcoins en un exchange o en una billetera, pero bueno, estos ya son temas que cada uno tiene que cuidarse. Para eso existen monederos virtuales, que son los menos seguros y monederos en frío, que son los más seguros porque tú tienes las claves para acceder a tus Bitcoins que están almacenados en la red, obviamente, pero que tú tienes las claves en frío en un dispositivo que parece una USB. Entonces, en resumen, tenemos muchas ventajas de que el Bitcoin pueda almacenar valor. Yo creo que sí, yo creo que tiene cierto riesgo, pero por la temprana edad de desarrollo de la tecnología y obviamente que es anti monopolio, es anti bancos centrales. Y eso es con lo que vamos a tener que luchar de ahora en adelante, porque los países o el poder, los poderes no van a permitir tan fácil perder el control de la economía por una alternativa de estas. Yo le veo ciertas desventajas muy generales. Básicamente, el anonimato, el anonimato para mí se presta para delincuencia, para lavado de dinero y esas cosas. Para mí un punto débil. La volatilidad es un problema actual. Yo se lo doy básicamente a que hasta ahorita se está desarrollando la tecnología y se está adoptando la criptodivisa como un instrumento real de almacenamiento de valor. Mientras esto no se estabilice respecto a la tecnología, respecto a las regulaciones que puedan haber en los países, respecto a muchas cosas, la volatilidad no va a desaparecer. Mi creencia es que en algún punto la volatilidad se va a estabilizar, es decir, el precio del Bitcoin se va a estabilizar. Eso sí, en un precio más alto del que está. Hay cálculos que me indican que puede estar de los 150, 200 mil dólares para arriba y se va a estabilizar como moneda. Y a partir de ahí podría considerarse un almacenamiento de valor o una divisa como tal. Sí, pero le falta tiempo. El problema de la minería es respecto a la energía y es que la energía que se necesita para que un computador o un conjunto de computadores o máquinas muy potentes hagan el tema de minería, pero la energía es muy alta. Hay buenas alternativas como lo que se está haciendo en El Salvador con la energía volcánica, que básicamente va a ir destinada exclusivamente a minar Bitcoins y eso pues puede ser un punto de inflexión positivo para la criptodivisa. Si se logra de alguna manera reducir los costos energéticos o la huella de carbono que ésta emite. Costos elevados para mí siguen siendo muy altos en cuanto a transacciones. Es probable que esto se estabilice, pero sí se debería trabajar en ese tema porque de nada sirve tener almacenado valor aquí. Si cada vez que yo lo voy a mover para comprar algo, sí, para hacer intercambio por bienes, pues el costo va a ser muy elevado. Por último, quiero ver el gráfico de Bitcoin, de lo que yo puedo considerar que podría ocurrir. Aquí tenemos el precio del Bitcoin. Este gráfico lo tengo en modo logaritmo para que me pondere mejor los precios que hubo en el inicio donde digamos que no había tanta volatilidad o tanto volumen y pueda yo tener algún análisis un poco más claro. Para mí se está moviendo claramente en este canal alcista de muy largo plazo. Estos son velas semanales. Actualmente estamos como en esta zona de congestión o esta zona de consolidación, por decirlo así. Mientras más tiempo pase en el Bitcoin, mientras más personas estén metiendo dinero aquí, pues básicamente técnicamente va mejorando su estructura. Deja de ser tan exponencial y pasa a ser más técnico porque ya el dinero fuerte empieza a intervenir en este tipo de activos. La parte baja de este canal me muestra que podría en este momento, si el Bitcoin bajara inmediatamente, podría bajar a los 18 mil, 17 mil dólares. Sin embargo, yo creo que un nivel razonable podría hacer cerca a los 22 mil una corrección hacia la parte baja del canal. Ahora, yo creo que eso no es lo más probable. Lo más probable es que el Bitcoin como viene de la parte baja del canal, pues tarde su tiempo, pero se distribuye hacia la parte alta y es ahí donde se ve básicamente el potencial, porque la parte alta, dependiendo del momento donde llegue, pues podríamos ver valores de 300, 400 mil dólares en algún momento. ¿Puede pasar? ¿Tiene que pasar mucho tiempo? Sí, meses, años. Pero lo importante es que con el tiempo ha demostrado que es un buen almacenador de valor, porque si arranca su historia costando un dólar o menos de un dólar y hoy en día está valiendo 38 mil dólares, yo creo que sí demuestra por lo menos desde su nacimiento todo el crecimiento de valor. Yo creería que a medida que se vaya adoptando por diferentes personas, por diferentes instituciones que ya se está haciendo, pues el valor va incrementando. Entonces es probable, según mi análisis, ver el Bitcoin partir a valores mucho más altos, superiores a los 150, 200 mil dólares. Obviamente mi consejo final es que no metas todo tu dinero nunca en ningún activo, mucho menos en una criptodivisa. Úsalo como para diversificar tu portafolio. Personalmente tengo Bitcoin, sí, tengo un valor invertido en Bitcoin, pero no representa mi 100% de mi portafolio. Sería un error. Así como tengo una parte en oro, así como tengo una parte en acciones y así como tengo otra parte en propiedad raíz. Tienes que diversificar en todas las oportunidades. No te quedes en una, porque si esta falla que podría pasar, puede que esto sea una burbuja y si falle, pues tú pierdes una parte de tu portafolio, pero no el total de tu portafolio. Y no te ilusiones con ver esto en la proyección en que el valor va a costar medio millón o lo que sea, porque ahí es donde fallamos. Míralo como almacenamiento de valor. Ese es finalmente el objetivo, que almacenes valor en instrumentos alternativos al dólar, porque el dólar no tiene sentido para almacenar valor. Quédate con esa información. Arma un portafolio, digamos que bien distribuido, meten materias primas como el oro, meten esta criptodivisa como el Bitcoin, puedes tener en acciones, puedes tener propiedad raíz. Con esos cuatro elementos seguro vas a tener un portafolio diversificado. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!